Estamos acostumbrados al circo versus 5, Raw y SmackDown luchando. Unas luchas que no necesitan un feudo, sino que necesitan solamente un campeón versus campeón. O las personalidades más fuertes de un programa, que son 5, versus las otras. Donde la gente quiere saber quién es la mejor marca, quién es el que va ganando. Y ahí se van poniendo los rankings y diciendo Raw va ganando, SmackDown va ganando, NXT en su momento va ganando. Bueno, este año 2022, Triple H toma el control. Veremos qué pasa en este video. Hola, ¿qué tal? Mis amigos del canal de A Duras Pera. Yo soy Irra Acero y te llevará a la lona a vivir la experiencia de la lucha libre como nadie, nadie, nadie te lo da. Solo aquí en A Duras Pena y aquí tenemos a Pancho Wargames Celada. Sí, señoras y señores. Y hoy día vamos a hablar de este tradicional 5 versus 5. Pero Pancho Celada, esta lista no se ha hecho. Hoy en A Duras Pena hacemos esta lista nosotros. Una lista de fantasía. Así que Pancho Celada, a ver. Team Raw por el lado de Pancho Celada, porque a Team Raw le gusta a Pancho Celada. ¡Dame tu 5! Esto era, así es fácil Triple H. Oh, anota, anota. Sí, te la doy gratis. Capitán, capitán del equipo, Rido. Ya, Rido, ya me gusta, el Bro, el Bro, sí. Si, si, si. Porque esto es un entretenimiento deportivo, al fin y al cabo lo sigue haciendo. Sí, muy bien. Rido, Bobby Lashley. Bien, bien, todopoderoso. Sí, como es siempre tradición, tiene que ver con un tag team. Sí, sí. Tengo uno así como que, parejo, disparejo. El tag team de moda. Ya, Jasmine Day. Sin valor con Damien Pérez. Bien, bien. Tengo una facción metida yo. O sea, desde arriba y arriba y también afuera. Y lo tramposo. Sí, eso picantito de lo tramposo que hay en sí. Me gusta, ya. Y como buen equipo siempre hay que llevar ahí una mole o algo ahí para el show. Claro, y para el show, y para el show, para el entretenimiento deportivo, sí. Exactamente. Gigante homo. Ya, ya, el gigantísimo homo. Para que se coma todos los finishers del otro equipo. Sí. Lo típico hace que los cinco le hagan los finishers a él y lo puedan vencer. ¿Cierto? Eso está claro. Es una lucha que nos gusta esta bachada. A mí siempre me ha gustado ver los cinco. Nos gustan las tradiciones. Sí, cinco versus cinco me gusta a mí eso. Pero tengo al Team SmackDown aquí, liderado por él. El Drew McIntyre, el Drew Galloway, ¿sabes? El Drew. Poniéndose la camiseta. Ya me lo imagino. Me lo imagino con la camiseta de SmackDown aquí, con SmackDown, con el logo de SmackDown. Que esas camisetas solamente se venden en Survivor Series. SmackDown Raw, nada más. El tag team que tengo yo. El tag team, el mejor tag team de todos los tiempos. Los usos. Los usos. Ahí y con sus aliados también. Tendríamos a Sami y tendríamos al solo Zicoa. Picarones también. Sí, pues sí. Ya tenía todo el linaje. Claro, claro. El cuarto integrante. Bromstrom. Sí, sí. El monstruo. ¿Para qué? Para hacerle el peso a Homo. Para hacerle el peso a Homo. Y ahí tendríamos como una revanchita de lo que va a ser en Crown Jewels. ¿Cachai? Ojo que a lo mejor de repente un botazo ahí de Homo. Y la cuenta de tres para Strowman. ¿Ah? Y tendríamos para Royal Rumble la segunda lucha. La lucha. Ah, mira. Mira. Ahí nomás. Ni siquiera. No lo tuvo que pensar mucho. Y el último. El último. El último del team. Que este la gente lo querría ver. ¿Ah? Bray Wyatt. ¿Para qué? Para que converse un rato. ¿Ah? Para que converse un rato y lo vuelva loquito. ¿Qué te parece la lista, Pancho Celada? ¿Ah? Sí, entretenido. Tiene entretenimiento deportivo. Sí. Pues esto es lo que le gusta a la gente. Imagínate. Yo también me gustaría ver a Gunter vs. Rollins. ¿Sí o no? Está claro. Porque sí. Sí. Porque sí nada más. Y también al lado de Ronda, por ejemplo. Ver la versus Bianca a ver. El evento está verón. ¿Quién no va a querer ver eso? Buenísimo. El evento es buenísimo. Es buenísimo. De otro nivel. Es otro nivel como lo es el nivel de que tú tienes que suscribirte a este canal. Por supuesto. Si te gustó la lista que hizo Pancho Celada de Robo y SmackDown y Razero, suscríbete. Dale like al video. ¿Por qué no dale like? ¿Por qué le vas a dar dislike? ¿O por qué no suscribirme? ¿Qué te va a hacer en la vida suscribirte, hombre? A ti que te amo y te veo ahí. ¿Qué te hace suscribirte o no suscribirte? Suscríbete. Nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho, sí. Y vas a ser de la familia, la superestrella que tenemos acá de Naduna Espera. Sí, sí. Pancho Celada, ¿por qué no se hizo esto? ¿Por qué no se hizo esto? Gente de tradiciones somos nosotros. Como las tradiciones que tiene el Royal Rumble, el WrestleMania, el SummerSlam. Y ahora esto. ¿Qué está pasando, Pancho Celada? Amigo de Razero, yo soy un señor de tradiciones. No tengo idea de qué son los Wargames. ¿Qué es eso? Wargames. ¿Va a haber una guerra? Wargames. Wargames. Wargames es una idea para ti que estás ahí, chico, que estás empezando la lucha libre y tú dices, Wargames, ¿de dónde? Si nunca viste Nexty, por ejemplo. Ojo. Que esto es de la era moderna. Y si no eres tan viejito como uno que alcanzó a ver WSW. Hay un señor, el señor padre de Cody, ¿sí? Yo vi una película que se llamaba Raid to Campo. No sé si será. Sí, sí. Esa película no la he visto, Pancho Celada. Off the record lo vivo. Una película que hay que ver. Hay que ver. La señora no tenía idea. Wargames nació Pancho Celada. Nace de la cabeza del padre de Cody Rose. Dustin Rose. Por allá, por el año 87. Cuando estaba NWA. ¿Y en qué consiste? Solamente para que se sepa. Estas son dos estructuras. A lo menos esto es. Dos estructuras. Hay un ring. Y está cubierto la estructura metálica en un primer ring. Y la segunda, en el segundo ring, otra estructura metálica. O sea que hay dos estructuras metálicas, dos rings. Eso es, a lo menos, Wargames. La versión AEW es Blut and Goods. Para que la gente vaya viendo más o menos qué es esto. Claro. Y los primeros eventos fueron de NWA. Ahí te puedo decir que estuvieron, por ejemplo, The Road Warrior. The Four Horsemen. ¿Cachai? Más o menos eso es lo que empezaba. Pero, por ejemplo, la última era de que yo vi la primera Wargames, para mí, fue cuando vi WSW cuando ya estaba muriendo. Esto fue el 4 de septiembre del 2000. Y ahí teníamos a un Kevin Natch, un team Kevin Natch con Jeff Jarrett, Scott Tiner y The Harris Brothers. Versus, Booker T, Goldberg, Chronic y Sting. Esta tenía una particularidad, esta Wargames. Que no solamente era la estructura, las dos estructuras de arriba, sino que había un empotrado hacia arriba y una más chica hacia arriba. O sea que era una torre de tres pisos. ¿De la del 2018 tengo por acá? Ya, Pintan, Ricochet, War Riders. Ricochet, así es, Undisputed Era. Y además, por mencionar una más, teníamos, es por mencionar la cartelera en general, en ese evento tuvimos Alistair Black contra Johnny Gargano, Tommaso Champa contra el Dream, Riddle contra Cassius Ohno, Shayna Baszler versus Kairi Zayn. Bueno, bueno. Y algunas luchas más de show y no sé. ¿Qué queremos decir con esto? No sé, la gente puede sacar sus conclusiones, amigo Rosario. La conclusión máxima que tengo, Pancho Zayn, es que aquí... Ahora tenemos, dígalo, tenemos Ronda versus Chotzi, y tenemos un AJ Styles contra Finn Balor, en que los equipos quedaron ahí, quedaron fuera. Sí, en un momento yo pensé que iba a ser Team Bloodline versus Team Jasmine Day. Porque dije, ya, esto se acerca, se ve bien potente Jasmine Day. Está potentísimo Bloodline, pero obviamente que Roman fuera de serie en ese caso. Pero aún así, Pancho Zayn, me acaban de arruinar un evento, creo yo. Un evento que por, a ver, por nombres podía haber sido muy bueno haberlo enfrentado sin ningún feudo. Lo único que es Royce Macdon, solamente la representación de la marca, nada más. Nada más, ya lo hemos dicho, no necesitamos nada más que eso. Y de esa forma, hubiera sido un muy buen evento. Pero, ¿qué nos acaban dando la rivalidad que tienen entre sus marcas? Y nos está dando un juego a esto, Pancho Zayn. No me gusta. Desde ya, no me gusta. No me gusta. O sea, pienso que Wargames, como la atracción que tiene, es muy buena. Pero los nombres no me caben a mí. En las mujeres, por lo menos, lo que está, no. Y ahora, lo de hombres, me imagino que es Bluelen vs. Los Pelioneros y Drew McIntyre. No. No me sirve, lo siento. No me sirve. No me sirve. A lo mejor va a estar atractivo solamente por Wargames. Pero lo que lo hacía atractivo no era la estipulación. Sino que el 5 vs 5. Que eso era lo que la gente quería ver. Y claro, o sea, hablemos de que esto, quizá el evento, el main event, la lucha de mujeres, quizá sea muy bueno, pero yo no sé si es bueno que sigamos viendo estas luchas que no tienen tanta historia y no sé qué. Y aquí era súper fácil, la verdad. Sí. Como dijimos, esto es un evento que no requiere historia. No, no. Por ahí de aquí para allá y... Es un dream match. Es un dream match. Es. Sí. Y ahora no tiene tinte de ni lo uno ni lo otro. Y al final es que esto se vuelve ya... Espero que no sea una tónica desde que si yo me puedo perder todos los Robes SmackDown y puedo llegar a ver el pay per view. Y que siempre ha podido ser así. Pero siempre hay una historia detrás, ahora no hay nada, amigo Rosario. Se acabó eso. Se finí. Sí. Bueno, manchitosela. Bueno, bueno. Hay que prepararnos. Sí, bueno. Por ahora no nos está gustando, pero lo que sí me gusta es este video. Sí, nos gusta este video. Nos gusta que les den like. Que nos quieran. Quírenos, por favor. ¿Por qué no nos quieres? Quírenos. Quírenos. No te enojes con nosotros, amigo Pacho Celado. Mucho... He visto que siempre hay hate, de repente. Entre tanto amor. Entre tanto amor. Pero quiero decirle a ti, hater, que tú lo ves y todo el asunto. Te creemos. En este canal te creemos. Apóyanos igual. No importa. No sepamos quién es la cara o quién no de la WWE. No importa. Estamos hablando. Estamos dando opiniones. Y eso es lo importante. De que la comunidad de la lucha libre, del entretenimiento deportivo, sea más grande con esto. Y aunque no nos guste lo que está haciendo Triple H, hay que decírselo a la cara. Porque toda la gente dice, no, alabamos a Triple H. Es el mejor del mundo. No es tan así, amigos. Amigos. Cuidado. 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 Pachísosela. ¿Algo que decir al final de este video? Voy a decir algo feo. A ver, a ver, a ver. El dislike. Sí. De la gente. Sí. O sea, menos mal Triple H no puede luchar en este momento. Si no se hubiera puesto de capitán de algún equipo. Sí. Sí, 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 sí. Pero hubiera puesto a DX. A DX. A DX, sí. DX contra el linaje. Gana DX. Gana DX. Y gana todos los títulos. Sí. Sí. Bueno, señores y señores. Muchas gracias por vernos en este video. Nosotros no los vamos a defraudar porque hablamos de wrestling aquí. Aunque le guste o no le guste a la gente. Hablamos cara a cara contigo porque te decimos nuestras ideas. Te decimos nuestras opiniones. Así que eso. Suscríbete. Quierennos. Y nos vemos en el ring de Wargames. Adiós. La derecha, el superhombre. La derecha, el superhombre.